¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar esta deliciosa agua de nopal y piña. Acompáñenme, les encantará esta riquísima, fácil y refrescante agüita. Los ingredientes que vamos a necesitar son 5 pencas de nopal que pesan 380 gramos, yo te recomiendo que sean delgaditos y pequeños para que estén más tiernitos. Y estos ya deben estar bien lavados. También necesitamos una piña que ya debe estar lavada. Media taza de jugo de limón que debe estar colado y es el equivalente a 120 mililitros, yo la obtuve con 7 piezas. Una taza de azúcar que pesa 200 gramos, aunque recuerden que la cantidad de esta es al gusto y también pueden endulzar con lo que a ustedes más les guste. 3 litros de agua y completamente opcional, 2 limones cortados en rodajas. Y vamos a necesitar un recipiente amplio, yo usaré este que tiene una capacidad de 5 litros. Y también vamos a necesitar bastante hielo. Comenzamos poniendo en nuestro recipiente un litro de agua junto con la taza de azúcar y disolvemos muy bien. Ahora vamos a pelar y a cortar la piña, recuerden que ya debe estar bien lavada, yo lo hice con un cepillito. Si así lo prefieres puedes poner un poco de trocitos de piña para decorar, yo si le voy a poner, voy a cortar dos rebanadas de esta forma. Y también si quieres puedes pelarla, yo la voy a dejar con todo y cáscara y simplemente vamos a hacer esto. Y el resto de la piña la pelamos y cortamos para poder licuarla. La vamos a partir y le retiramos el centro. Una vez partida la piña, para que se den una idea, una vez que retire cáscara y centros, esto pesa 700 gramos. Ahora vamos a cortar los nopales, yo únicamente le retiro un pedacito de esta parte y los parto. Un poquito nada más para poder licuarlos. Ahora vamos a licuar tanto los nopales como la piña en dos tantos. Y en la primera tanda le vamos a poner el jugo de limón y le vamos a poner agua suficiente para que se pueda licuar. Y vamos a licuar muy bien porque no lo vamos a colar, aunque esto es cuestión de gusto. Si tú quieres puedes colar. Lo licuó muy bien durante tres minutos. Ahora lo vaciamos con el agua endulzada. Recuerden que si lo quieren colar pueden hacerlo. A mí me gusta que tenga bastante fibra, por eso lo dejo así. Y ahora licuamos el resto. Y también se me pasó decirles, seguramente me van a preguntar, los nopales los estoy utilizando crudos. Ponemos el resto de los ingredientes y licuamos muy bien. Agregamos el resto de lo que licuamos y ponemos el resto del agua. Le voy a poner un poco aquí en el vaso de la licuadora para aprovechar todo. Mezclamos muy bien y rellenamos con la fruta y rodajas de limón y bastante hielo. Mezclamos muy bien y esto está listo para servirse. Pues ya viste que fácil y que rápido es preparar esta deliciosa agua de nopal y piña. Esta cantidad que preparé rinde para que una vez que le pones bastante hielo sean 5 litros. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta riquísima agua. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto está delicioso. De dulce quedó perfecta, aunque recuerden que ustedes pueden ponerle la cantidad que gusten, menos o más, según lo prefieran. Está deliciosa, les va a fascinar. Incluyanla en su negocio, consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós. Adiós.